¡Columnia! La hermosa Guajira quedó entre las seis finalistas de 65 mujeres participantes del reinado y se mostró muy segura en la sección de preguntas. ¡Columnia! Buenas tardes, Colombia. Aquí es tu pregunta. ¿Cómo definís el suceso? ¡Mau, hola, filipinas! Mi definición de lo que es el éxito es la definición de estar aquí el día de hoy. Poder inspirar a millones de mujeres aquí en Colombia y en todas partes. Aquí puedo inspirar a tantas mujeres en Colombia y en el resto del mundo. Empoderar y crear causas sociales que podamos llevar lejos y demostrar que somos más que una belleza física. Finalmente, Hillary ocupó el cuarto lugar de este concurso internacional. ¡Columnia! 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 ¡Columnia!